Se nota, es evidente, no hay que taparlo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos dicho, que odio que no quisiéramos estar en esta discusión, porque no fue la alternativa primera que vimos. La alternativa del retiro siempre fue una opción a la llegada tarde del gobierno, a que no existían alternativas para la población. Nunca fue una alternativa inicial, vamos a llegar a destruir el sistema porque sí, no. No, nosotros creemos que efectivamente hoy día los retiros, incluso el proyecto de Marcelo Díaz del 100% del retiro, está muy bien pensado. Es un retiro que enfoca a aquellos que jubilaron o que les queda un año por jubilar, pero que después, en el momento de recibir esa jubilación, la tasa de reemplazo es menor al 30%, es decir, esos montos son tan bajos que es mejor que retiren todo y se acojan a la renta básica. Y el Estado tiene que financiar eso de alguna manera. A la renta básica, claro. Sí, permítame repetirle la declaración de su candidato presidencial, Gabriel Boric. Mientras exista el IFE, no apoyaré el cuarto retiro. Eso es lo que ha dicho su candidato presidencial. Usted me dice que el Frente Amplio está a favor. No, no, porque resulta que el IFE, porque eso no lo dijo ahora, lo dijo hace rato. ¿Por qué? Porque nosotros vamos viendo la evolución de la pandemia, de la crisis. Y vemos que no tiene salida. Vemos que no tiene salida, nos vamos enterando también de la gente cuando nos va diciendo en la misma calle, por favor apruebelo porque no me da abasto el IFE. Ya, pero entonces el Frente Amplio tiene una posición y su candidato presidencial está en otra. No, no, yo le estoy diciendo, nosotros lo conversamos en la bancada, analizamos la situación del impacto que ha tenido el IFE, y hay un segmento en la población a la que no está llegando. Ustedes están en una posición y el candidato presidencial está en otra. No, no, estamos en la misma posición. Si no lo dice el candidato es que no lo apoya. No, estamos en la misma posición. Estamos en la misma posición, es una posición que hemos discutido, que hemos analizado. Perdón, perdón, no quiero ser insistente, pero el diputado dice no apoyo el cuarto retiro mientras haya IFE. Ustedes dicen si lo apoyan. Son posiciones opuestas. No, no es supuesto. No es supuesto. Yo le digo, estimado Daniel, que nosotros hemos ido analizando cada escenario con cada IFE. Efectivamente, esperábamos que el resultado de la cobertura que tuviera el IFE en un cemento de la población que hoy día no está cubriendo, fuera mayor. Pero no es así. La realidad, los datos nos muestran otra cosa. ¿Eso es lo que opinan ustedes? ¿Su candidato presidencial opina algo distinto? No, no, él está, de hecho lo hemos conversado y por eso lo planteo aquí, desde Frente Amplio, nuestro candidato presidencial va a votar a favor del cuarto retiro. ¿Y eso lo va a anunciar él? Se lo pueden preguntar. ¿Ya? Lo pueden preguntar, no hay problema, pero yo le digo que es lo que nosotros hemos comentado. Hemos conversado a nivel de bancada y eso ha sido así. ¿Cambió de opinión el diputado Boric? No creo. Lo que pasa es que tiene que ver con los contextos. Uno esperaría... O sea, como hoy día, como nos acusan de que queremos meternos la mano en los bolsillos de las cuentas individuales, esa es una suposición del diputado. Yo creo que hoy día la situación real de la gente, de la familia en nuestro país es crítica. Y uno tiene el derecho también a ir evaluando la situación e ir permitiendo, efectivamente...